Y tras el triunfo de Michel Bachelet, la pregunta es, ¿cuál sería la próxima configuración entonces del gabinete de la nueva mayoría? ¿Y qué pasos tendrán los políticos también, o qué peso van a tener dentro de los partidos, y entre ellos el Partido Comunista? Por supuesto, queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto hasta ahora, cuando son las 8.2 minutos, con Beatriz Apud. Bea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días, muy buenos días también Paola en el estudio. Ha habido sin duda un análisis que se hace necesario luego de un triunfo que se vivenció en un 95% de las 346 comunas del país, calificado por muchos como un triunfo aplastante, ya que en más de 100 comunas Michel Bachelet obtuvo por sobre el 70% de los votos. Sin duda queremos analizar no solamente lo ocurrido el día de ayer, sino que también analizar cuáles son los desafíos que vienen, cuáles van a ser los roles de los diversos partidos de la nueva mayoría en este nuevo gobierno que ya se aproxima entonces en el mes de marzo, y es por ese motivo que queremos conversar con el actual diputado y senador electo del Partido Socialista, Carlos Montes, a quien le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Diputado, primero preguntarle por los resultados del día de ayer, claro, sin duda una amplia mayoría. ¿Qué le parece? O sea, me parece un resultado espectacular. Está claro que la ciudadanía tiene una opinión muy definida. Yo creo que más allá del análisis de las cifras, como una comuna, región a región, que sin duda hay que hacerlo, lo más importante es que la ciudadanía dijo queremos cambio profundo en la organización del país y también en la manera de hacer política, en la manera en que gobiernan las autoridades, el rol de los parlamentarios. Y bueno, yo creo que es un gran motivo de alegría, un orgullo haber logrado este resultado, pero también un gran desafío y responsabilidad de emprender los cambios a partir del mes de marzo sin mayores postergaciones. Michelle Bachelet decía en su discurso ayer, están las condiciones sociales, económicas y políticas para los cambios, sin embargo hay cuestionamientos respecto a eso, cuestionamientos por parte de economistas, cuestionamientos por parte también de la misma UDI con respecto a las reformas. Mire, la UDI desde el comienzo ha dicho que no quiere cambio de ningún tipo, no quiere cambios institucionales, no quiere cambios en la educación, no quiere reformas tributarias, no quiere ningún tipo de cambio. Y bueno, por eso no le fue bien en las elecciones. Dentro de la renovación nacional hay un sector mucho más abierto, que entiende que el país ha dicho una voz clara, que el modelo que se impuso a partir de la dictadura, que sufrió cambios durante años, bueno es un modelo que hay que modificar mucho más radicalmente, mucho más a fondo. Aquí se están planteando cambios estructurales, como dijo la Presidenta, con mucha responsabilidad y con mucha energía también, que fueron las dos palabras que usó, que me parecieron muy claras, muy significativas. Yo creo que la UDI está mirando para otro lado, para otro país, para otra realidad. La responsabilidad ahora recae en el bloque de la nueva mayoría, para hacer las cosas bien, con eficacia, con mucha unidad y con mucha responsabilidad. Fue una de las abstenciones más bajas que se ha visto en los últimos años. ¿Cómo van a hacer para poder representar a la mayoría del país? O sea, yo creo que fue una alta abstención. Una cosa es lo que expresó aquellos que votaron, que es lo que en democracia hay que tomar en cuenta, el mensaje de la ciudadanía, pero también hay que considerar que hay una parte de la ciudadanía que se siente desvinculada de la política, que se siente desvinculada a las decisiones nacionales. Y sin lugar a dudas eso tiene que ver con los cambios en el país y también tiene que ver con la forma de hacer política. Tenemos que hacer una política mucho más ciudadana, mucho más de diálogo con los ciudadanos, más recoger sus inquietudes, más educativa también. Si la política está encerrada en el Parlamento y conversando entre los parlamentarios, con los ministros, con el gobierno, y no está de cara a los sindicatos, a las universidades, a las comunas, la verdad que la política va a parecer como una cosa por ahí arriba que no tiene mucho que ver con las decisiones que tienen que tomar los ciudadanos. Yo creo que aquí tiene que haber cambio muy claro, muy fuerte. Aquí no podemos seguir gobernando igual, no podemos seguir actuando los parlamentarios como lo estábamos haciendo. Tenemos que tener cambio en el estilo y en la forma de ligarnos al país. Claro. Me refería justamente a la alta abstención que hubo en el día de ayer. Me confundí con participación baja. Pero le quería preguntar también con los desafíos que vienen a continuación. Sabemos que hoy va a haber una reunión y se espera que ahí también se definan, tal vez se conversen respecto a algunas personalidades que podrían integrar un futuro gobierno de Michel Bachelet. ¿Va a haber autonomía en las decisiones respecto a quién va a integrar el gabinete? Mire, esto es clarísimo aquí. Quien decide el gabinete es la presidenta de la República. Y esto ya es una tradición en Chile, se ha hecho siempre así. Así los partidos ni siquiera pretenden influir en las decisiones. Las decisiones son directamente de la presidenta y recogerá opiniones de distintos sectores. Yo creo que lo más importante de aquí a marzo, además de configuración del equipo, es ver cómo se van a llevar adelante las transformaciones. Qué pasos, qué contenido específico, en qué cámara, de qué manera. En fin, toda esa parte de la ingeniería de detalle podríamos decir, porque las transformaciones están claras y están ahí en el programa, están en lo que se ha dicho. Yo creo que eso es lo que viene. Probablemente va a haber unos días de descanso todo el mundo, una semana o más de una semana, porque es bueno tener la cabeza muy descansada para tomar decisiones. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el Partido Socialista en este nuevo gobierno? Mire, el Partido Socialista tuvo mucho apoyo en las elecciones parlamentarias. El Partido Socialista se tiene que jugar porque el programa se aplique, y buscar sumar a todo y buscar asumir las diferencias que vamos a tener al interior. También de matices que van a haber siempre, porque así la política. O sea, pretender que haya una homogeneidad absoluta, 100%. Van a haber matices y el problema es cómo recogerlo, procesarlo, para poder llegar a empujar con mucho más fuerza la transformación. Aquí el eje lo dan. Los compromisos con los ciudadanos hacen transformaciones, tanto en el país como en la forma de hacer política. Sin duda también, diputado, lo que queda pendiente es si es que se va a integrar o no el Partido Comunista, a su juicio. ¿Debería ser parte del Partido Comunista de este nuevo gobierno? Yo creo que sin duda, y yo espero que sí se integre. Bueno, ahí tendrá que verse de la manera, pero yo creo que sí va a integrar, y es muy importante que esté, porque tiene responsabilidad en llevar adelante lo que la ciudadanía planteó, lo que le dijimos al país. Y bueno, tiene responsabilidad también en asumir desde el gobierno, y no solo desde el Parlamento y desde las organizaciones sociales, también desde el gobierno esa responsabilidad. ¿Podría jugarles en contra, tal vez, el hecho claro, porque se ha hablado mucho de qué va a ocurrir si es que el Partido Comunista integra al gobierno el tema de esta sintonía con los movimientos sociales, y finalmente el pie del Partido Comunista va a estar al interior del gobierno, o más bien en la calle? Mire, este no es solo un problema del Partido Comunista. Tiene que ver, como le digo, con cómo vamos a hacer política, con los estilos y las formas. Yo creo que el Partido Socialista, el PP y todos tenemos que estar, por ejemplo, en la universidad, en el debate sobre las grandes opciones, tenemos que estar en los sindicatos, tenemos que estar en las poblaciones, tenemos que estar en todos lados recogiendo ideas, planteando las transformaciones que se están emprendiendo, y la verdad que va a cambiar. Esto no va a estar encerrado sobre el paraíso. Eso definitivamente no solo en los ministerios, no solo en los consejos municipales y en la dirección de los partidos. Hay que hacer una política mucho más abierta, mucho más educativa, mucho más inclusiva por todos lados. Y en ese sentido, tiene que haber debate, tiene que haber tareas constructivas. O sea, si decimos que la educación pública es lo fundamental, tenemos que jugar a todos los niveles, los profesores, los partidos, las comunas, los dirigentes vecinales, los entornos, los colegios. O sea, realmente si hablamos de eso, tenemos que jugarnos muy consistentemente por esas transformaciones, no solo lo que ocurre en las leyes, también lo que ocurre en la vía concreta. Perfecto. Le voy a mencionar algunas de las cartas que ya se manejan, como por ejemplo, Álvaro Elizalde, quien podría figurar como posible ministro, secretario general de gobierno. Eso lo escribía hoy el diario La Tercera. ¿Cree usted en esa posibilidad, por ejemplo? Mire, eso depende de la presidenta. Lo ha hecho muy bien en la campaña, por lo tanto, sin lugar a dudas, una posibilidad para ese ministerio o para otro ministerio. Perfecto. Le agradecemos entonces al diputado del Partido Socialista y senador electo, Carlos Montes, por este análisis. Hoy, entonces, a eso de las 11 y cuarto, se van a reunir los presidentes de partidos de la nueva mayoría para estar con la presidenta electa y conversar también cuáles son los nuevos desafíos que va a tener este futuro gobierno y también discutir parte del gabinete, aunque lo decía el diputado, va a haber más bien autonomía para elegir por parte de la presidenta electa, Michelle Bachelet, Paola Germán. Muy bien. Bueno, empiezan estos análisis, lo estábamos escuchando ahí y vienen muchos durante el día y en Serene Chile vamos a seguir cada uno de ellos. Nos vemos más adelante, Beatriz. Nos vemos. Buenos días.